Everything for it Fuerzo se gana Y a gusto se gasta Estábamos abajo Y ahora estoy en alta Si no se corren El duco la plata Me voy a poner más borracho Que nunca Me fui pa' Gbenci Me gasté la funda Le escribo una barra Mi abuela difunta Ángeles me lloran Mientras que me apuntan Los estoy bloqueando Que cambien de ruta El odio en su cara Mi cuerpo disfruta Entro al estudio Con calma absoluta Los míos lo escuchan Dicen que hijo de puta Este funeral voy negro Como Venom Con mi double cup Soy adicto al veneno Soy 4x4 Soy todo terreno Me dicen las bestias Para esto soy bueno Sé frontear Pero no exagero Llega a 100 Vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gasto Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Cano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami Me queda cabrón Me fui pa' España Me queda cabrón Me voy pa' Italia Me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga Yo sería Lebrón El equipo más chico Lo saqué campeón Ya van cinco años Qué fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre Querían que enferme Me puse más fuerte Me puse más jefe Me puse pa' el cheque Me puse pa' el F Los diamantes viví La zapa con reflex Si me ven creído Que soy argentino Si ven mi ropero Parezco italiano Cuenta más alta Que Montes Andinos Si tengo más fe Que todo el Vaticano Nos llevamos todos Por eso venimos La ropa, los culos Los kilos, los gramos Le di 360 La vuelta al destino Subirlo, logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a lo mío No lo nombra En la zapa Tengo un par de cobras Le canto a la Sandra Como a Donda Espero que el cañen Me responda Y lo mío Espera en otra ronda Fuck that Mi chale con Moncler Esa prueba de bala Bowling La liga Soy dulce y en Dallas Estamos bien Estamos trendy Comparte el show Compro un Bentley Si me tiran No me ofendi Llego al hotel Y no le gusta el humo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado Temporada de reggaeton Temporada de Diablo Comisun Meso Ero Amos 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 Gracias por ver el video.